La Sala de lo Constitucional de El Salvador amparó a los consumidores de los servicios de créditos bancarios a quienes se les había cobrado cuotas de sanción por préstamos que se cancelaron de forma anticipada. El fallo se dio contra las resoluciones de la Sala Contenciosa Administrativa, que dio la razón al banco denunciado. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional consideró que dichas resoluciones violan el derecho de propiedad de los consumidores. La demanda de amparo la presentó la ciudadana Yancy Guadalupe Urbina González, a quien un banco privado le cobró 365 dólares por cancelar la totalidad de su crédito antes de tiempo. La sentencia dictada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional establece que la Sala de lo Contencioso justificó las prácticas que el banco realizó y permitió que éste se beneficiara.